Luego de haber renunciado como secretaria de Economía y haber estado en la conferencia matutina del presidente, donde leyó una carta ante los medios de comunicación, Tatiana Cloutier fue captada en el aeropuerto donde aparentemente estaría por partir a su estado natal, de acuerdo con Joaquín López de Origa. En su cuenta de Twitter, el periodista comparte una fotografía que ha generado diversas reacciones por parte de los internautas, donde mencionaron que la ven libre de problemas y con una carga menos sobre sus hombros y que a lo mejor sabía lo que se aproximaba para que haya soltado el barco. La mañana de este jueves 6 de octubre, Tatiana Cloutier abandonó la titularidad de la Secretaría de Economía en medio de las consultas en materia energética con Estados Unidos y Canadá durante un periodo de alta inflación que busca ser contrarrestado con un acuerdo entre el gobierno y empresarios. Además de que hace solo dos meses, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó sobre señales de desaceleración en la economía nacional.